Aquí seguimos en sintonía de la brújula de Extremadura y vamos a hablar de un tema que está de recientísima actualidad porque hoy miércoles día 10 de abril de 2024 la comunidad musulmana en Extremadura y en toda España celebra la festividad de Idul Al-Fetur que corresponde con el fin del mes de Ramadán. Es una de las festividades religiosas más importantes del calendario musulmán, por eso vamos a hablar un poquito para conocer de primera mano qué actividades tienen preparadas desde por ejemplo la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, por eso tenemos a su presidente al otro lado del hilo telefónico, Adel Nayar desde Badajoz. Hola Adel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, pues aquí estamos celebrando la fiesta del fin de Ramadán y la verdad que la gente está contenta, ha cumplido con un mes bendito, sagrado, el mes de Ramadán, hemos pasado momentos felices, hermandad socialmente con nuestros vecinos, el colectivo de los niños también está alegre, hemos adornado la mezquita ya con felicidades, con globos, bueno, es una fiesta para todos, para todos, no solamente para los hombres, sino para todos, todos. Exactamente, si quieres entrar un poquito en detalles, ¿qué actividades se suele hacer así algo más especial para vuestra comunidad, para vuestro colectivo? ¿Qué es lo más importante? Porque es ahora como un nuevo ciclo para la comunidad musulmana, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, las actividades que cada mezquita, en cada localidad, pues se realizan las actividades que vean oportunas, depende del colectivo, hay más niños, menos gente. Aquí en Extremadura tenemos más que 25 mezquitas, comunidades y en todo el territorio extremeño. Aquí, por ejemplo, en Badajoz, generalmente, digamos, que empieza el día que la gente acude a las mezquitas, por la mañana, a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 y media, la gente, con la familia, digamos, la familia, con los niños, pues acuden a la mezquita donde empieza el rezo de la fiesta, una reza especial que corresponde a la reza del fin de Ramadán y del frate. Y, lógicamente, las mezquitas, la gente, las mezquitas, preparamos el desayuno, el té, el café, pasteles típicos. Sabes que aquí nosotros somos una comunidad plural en el sentido que hay muchas nacionalidades. Hay un norte de África, Marruecos, el Oriente Medio, Pakistán, asiáticos, de todos los tiempos, y los pasteles, incluso las comidas, los platos son distintos. Eso también es un enriquecimiento cultural dentro de nuestra comunidad musulmana extremeña. Entonces, cuando la gente termina de estar en la mezquita, una hora, dos horas, vuelve a casa también a seguir celebrándolo en familia, o con los vecinos, con la vecindad, intercambio de visitas. Yo, la verdad, que quiero destacar algo muy importante, para mí muy importante, que está, es pensar en el vecino no musulmán. Aquí nosotros vivimos en una sociedad, lógicamente, en su mayoría son católicos, no musulmanes, y los musulmanes tenemos que buscar la integración y la convivencia. Que para mí, esto es el mensaje fundamental, el mensaje pelar de los musulmanes en España. Tenemos que abrir las mezquitas, abrir nuestras casas, buscar nuestras amistades con los vecinos, y envetar a los vecinos. Una de las cosas que yo me siento siempre orgulloso, en la mezquita de Badajoz, en el mes de Ramadán, hemos realizado una jornada de puertas abiertas, en la ruptura del ayuno, hemos envetado a nuestros vecinos, a asociaciones sociales, culturales, y eso, lógicamente, lo que nos hace es fomentar el acercamiento social. Entonces, para mí, es muy importante. Y a lo largo del día, pues la gente lo pasa bien, dentro de un día, dos días, tres días. También va a destacar algo que hoy, por ejemplo, hemos enviado un certificado a los directores de algunos colegios, en institutos, para que permitan la ausencia de los alumnos musulmanes, para que puedan celebrar la fiesta, el Eid, con su familia. Según el observatorio... Y con los trabajadores. Por ejemplo, hay unos datos muy interesantes, que se sacaron ya al principio del comienzo del mes del Ramadán, también conocido como el mes del ayuno. Según el observatorio andalusí, hay más de 2.400.000 musulmanes residentes en España. De entre ellos, más de 21.500 viven en Extremadura. De eso, metiéndonos un poco en esas cifras, más del 60% residen en Extremadura, son españoles, nacidos o nacionalizados. La provincia de Cáceres tiene más musulmanes residentes ahora mismo que la provincia de Badajoz. No sé si, Adel, como responsable un poco de esta comunidad, ¿no? Controlarás a lo mejor más las cifras de la provincia de Badajoz, supongo. No sé si has visto que esta cifra se ha ido incrementando en los últimos años en nuestra comunidad. La verdad que a veces pensamos que hay menos musulmanes, pero encontramos que el número se aumenta, ¿no? A veces pensamos por la crisis económica, por problemas, la gente vuelve. Pero yo veo, por ejemplo, últimamente veo una emigración africana, refugiados, destacada en la mezquita. Entonces, yo veo que hay más musulmanes, hay más migrantes en Extremadura que antes. Por eso, yo me acuerdo, antes éramos 12.000 y luego, bueno, hace 20 años, ¿no? Y luego el número se está aumentando. Las mezquitas, yo me acuerdo cuando fundamos la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura en el 2007, lo fundamos con seis comunidades, éramos seis comunidades. Hoy estamos hablando de más de 25 comunidades. Por lo tanto, lógicamente, nos estamos organizando mejor, nos estamos atendiendo a la llegada de otros migrantes a los musulmanes, pero como de gestión hay un dato muy importante, que el 60% de los musulmanes extremenes son españoles. ¿Por qué? Porque ya nosotros llegamos hace muchos años, yo ya me acerco a los 40 años casi en Extremadura, y aquí, lógicamente, ya tengo el derecho a tener la nacionalidad. Una persona con 10 años de residencia en España tiene derecho a solicitar la nacionalidad española. En mi caso, en el caso de mis hijos, ya han nacido aquí, ya son españoles. Entonces, después de esos años, ya no hablamos de una generación o segunda generación. Incluso estamos hablando de tercera generación. Estamos hablando de profesoras que están dando a nuestros hijos la enseñanza islámica. Los colegios son hijas de emigrantes, que vinieron niños... Bueno, aquí tenemos siete profesoras en Extremadura dando clase en los centros educativos públicos. Entonces, estamos hablando de segunda y tercera generación. Son extremeños, han nacido aquí, y lo que saben es esta tierra. Lo que saben, hablar es el idioma español. Bueno, pues, ya para ir finalizando, Adel, como última pregunta, ya un poco para ver un poco cómo está la situación general. Desde la... como responsable también de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, también muy cercano también a vuestra cultura. No sé, ya si quieres ser de manera breve, pero imperativo preguntártelo, ¿cómo estáis viendo la situación que se está... que está pasando también con la Franja de Gaza, los conflictos en esa zona de Oriente? ¿Lo veis con preocupación un poco por la situación? Claro, claro. Muy preocupados, muy preocupados, porque vemos que hay genocidio, hay crímenes, hay matanzas, niños, mujeres... Y yo sé que todo el mundo lo rechaza, ¿no?, pero no hay una posición firme para impedirlo, ¿no? Y por eso sentimos preocupados. Lo que está pasando nos está haciendo daño a todos, a todos. Por eso yo ojalá, ojalá que haya una intervención ya internacional para impedir todo eso. Las condenas ya no son suficientes. Bueno, pues ahí está la opinión de Adel Nahar Mohamed, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, al que agradecemos que haya dedicado su tiempo, que vaya bien mañana a esas celebraciones, y, bueno, pues agradecemos que nos hayas acercado un poco más a vuestra cultura del Islam, la presencia del Islam aquí en Extremadura. Muy amable. Muy agradecido. Adel, que vaya todo bien. Gracias.